Bueno, buenas tardes, señores y señoras y grandes contribuyentes, concejales. Vamos, después de un poco accidentado comienzo, vamos a dar en el día de hoy, el 29 de diciembre, y siendo las 15 y 58, dar comienzo a esta asamblea de mayores contribuyentes. Como único tema de hoy, tratar la ordenanza complementaria y le cedo la palabra a los concejales. Concejal Mauricio Yafaldana. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de los mayores contribuyentes y destacar su compromiso en esta ordenanza tan importante para todos los bragadenses. Quiero agregar que en la sesión preparatoria, de los puntos más importantes que hemos tratado de esta ordenanza, se destacaban el aumento de tasas por servicios urbanos, que estaba estipulado para un 60% en enero y otro 60% a partir del mes de abril. Y a raíz de eso, hemos incorporado también otras modificaciones a pedido de algunos concejales, que si me permite, señor presidente, le pido autorización para leerlas. Está autorizado, concejal. Bueno, con respecto a las modificaciones, en el artículo 17, se modifica el párrafo 2, quedando de la siguiente manera. Se incrementarán los valores de cada atributo, derechos y tasas establecidos en la presente ordenanza fiscal impositiva y hubo otras ordenanzas especiales que se considere necesario hasta un 50% del previsto en caso que la inflación acumulada publicada por el INDEC supere el 120% para cada atributo. Derechos y tasas de la presente ordenanza fiscal impositiva. Y se agrega un tercer párrafo que queda redactado, tal cual voy a leer a continuación. Si la inflación anual acumulada publicada por el INDEC supera el 170%, los incrementos deberán ser aprobados por el Consejo Deliberante. Y el último párrafo de este artículo queda sin modificaciones. Esta inquietud la había manifestado el concejal Nicolás Araujo, así que la hemos modificado para poner la consideración en esta asamblea. El artículo 41, en el tercer párrafo, se modifica el porcentaje de la tasa mensual que corresponde a los intereses punitorios, que pasa de un 10% a un 15%, que fue una inquietud presentada por el concejal Mauricio Tomasino. En el artículo 239, título 2, tasa por servicios rurales, el artículo 239, la tasa a que se refiere el libro segundo, título 2 del apartado fiscal, se cobrarán de la siguiente manera. Por los meses de enero a marzo del 2024, por hectárea y por cuota mensual, 278,59 pesos, y para los meses de abril a diciembre, por hectárea y por cuota mensual, 445,74. Esta modificación que unifica la tasa de red vial con la de servicios urbanos, fue propuesta por la concejal Liliana Bacchi. Y otra de las modificaciones, propuesta por la concejal Geliti, que es el título 11 por tasas, tasa por servicios asistenciales, se agrega en el artículo 253, en el punto B, dentro del apartado 2, y queda redactado de la siguiente manera. B. Para aquellos casos en que se determina, mediante un estudio socioeconómico llevado a cabo por el Departamento Ejecutivo, al obligado y a su grupo familiar que no reúna la condición de NBI, deberán pagar total o parcial el valor por atención médica, prácticas médicas complementarias o similares, llevadas a cabo en el Hospital San Luis, y o cualquiera de los centros de atención primaria de salud, y o unidades sanitarias de los cuarteles del partido de Bragado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 253, se faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente para su instrumentación. En el título 12, derechos de cementerio, el artículo 254, los derechos de cementerio a que se refiere el apartado fiscal, se abonarán de acuerdo a la siguiente tabla. Concepto por monto, se suprimen los puntos 21, por la realización de responsos fúnebres, 2.450 pesos, y el punto 23, servicio de sepelio, por 91.800 pesos. Se sacan esos dos artículos y se sustituyen por un solo punto, que es el 22, que es el servicio por el uso de la capilla para sepelio, por un máximo de dos horas y con un valor de 15.000 pesos. Estas son las modificaciones a las cuales hemos accedido y de acuerdo al consenso logrado por los diferentes concejales de los diferentes bloques, y considero que entre los puntos más importantes que están en el aumento de tasas, es un aumento razonable de acuerdo a lo previsto de la inflación para el 2024, y espero que esta ordenanza fiscal impositiva sea acompañada por el resto de los concejales. Gracias, Presidente, por ahora. Recordamos a las señoras y señores asambleístas que pueden pedir la palabra si tienen intención, y lo escuchamos atentamente. Tiene la palabra la concejal Marita Gellitti. Gracias. Gracias, señor Presidente. Bueno, le sumo a las palabras del concejal Mauricio Schafaldano. Agradezco la predisposición y la deferencia de los mayores contribuyentes aquí presentes para acercarse a esta asamblea, considerando la fecha, que es muy cercana al fin de semana y al fin de año, y por ahí todos tienen actividades y la verdad que es para destacar la responsabilidad y el compromiso. Como dijo el concejal, el miembro informante del proyecto de ordenanza fiscal impositiva, si bien hemos tenido poco tiempo los concejales para el análisis, tengamos en cuenta que se presentó el día 21 de diciembre el presupuesto y la ordenanza fiscal, y estamos tratándolo a menos de 15 días desde ese momento, pero la verdad se ha hecho un trabajo importante dentro de la Comisión de Presupuestos, que rescato el trabajo del concejal Fernando Franzoni, que la ha presidido, y también la predisposición de parte del oficialismo de recepcionar algunas de las inquietudes. Creo que como tema para el próximo año, cuando venga la ordenanza para el ejercicio 2025, y lo dije en la sesión preparatoria, es tratar de reformular esta ordenanza para que en vez de tener 316 tasas, derechos y contribuciones, quizás la podamos simplificar para hacerle la vida más fácil a los contribuyentes, a los vecinos de Bragado y también a la administración pública. Porque a veces si uno la lee, hay conceptos que son casi similares, cambia simplemente alguna cosa mínima y la podríamos englobar y simplificar para que la administración sea más ágil y tengamos menos burocracia. Agradezco principalmente de las observaciones que me tocaron formular la cuestión vinculada a los servicios asistenciales, que lo mencionó el concejal Chafaldano, porque creo que hoy por hoy el Hospital Municipal San Luis, como las CAPs de las distintas localidades interiores del partido, son los principales efectores de salud que tenemos en el partido de Bragado y había ahí un bache legal para que se pudiera generar algún recurso respecto de algunas personas que si bien no tienen obra social ni prepaga, pero tienen recursos económicos suficientes como para poder abonar algo de las prácticas o de los insumos, y había un vacío que generaba la imposibilidad de percibir ese cobro. Entonces, me parece un paso muy importante y agradezco la recepción de haber tomado esa inquietud que la hemos venido planteando en los distintos momentos con los distintos concejales que ha tenido Acción para el Desarrollo, de que esté esta posibilidad, que se analice, que se estudie, para realmente no perder un recurso muy valioso que generará seguramente mejor servicio para aquellas personas que realmente son NBI y no tienen recursos y tienen que tener la asistencia de nuestro hospital. Ojalá que nos tomamos el tiempo y que, como dije, para el año próximo tengamos una ordenanza fiscal impositiva más ayornada, más ágil y más acorde a facilitarle la vida a los vecinos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le agradezco al señor que ha llegado a cumplir con su deber también. Muchas gracias. Y si algún otro concejal o asambleísta quiera hacer uso de la palabra. Concejal Lavaki. Gracias, señor presidente. Sí, en esto quiero destacar que se ha tenido en cuenta la solicitud de una baja de un 10% en la red vial. Si nosotros hablamos de números, realmente decir el 120% de aumento es terrible. Pero yo veía que en lo que estaba previsto era, si nos íbamos a abril, era un 170% en ese momento de aumento. Así que haber logrado esta reducción es importante. Tenemos que pensar que los contribuyentes de la red vial, que es una contribución que tiene un alto grado de pago de cierta recaudación, se iban a ver muy afectados porque tenemos que ver que en la provincia el impuestazo que ha programado el gobernador Kicillof, que hablaba del 300%, pero ahora, bueno, ha bajado al 200% la cuota y quiere decir que es muy alto. Tienen que hacer frente a todo eso los contribuyentes. Así que haber reducido esto en cierta forma es un aliciente para este sector. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Alguien? Concejal, Tranzón. Gracias, señor presidente. Muy breve. Me sumo al agradecimiento por la presencia de todos los mayores contribuyentes que sin ellos, obviamente, esta asamblea no se podría realizar y la verdad que son tiempos difíciles para todos, para los concejales, tomar decisiones que tienen que ver con los ingresos, con el pago de tasas, de impuestos. Son momentos muy difíciles. Así que el compromiso de ustedes realmente es meritorio porque, bueno, también son quienes van a votar aquello que va a constituir un incremento, una elevación superior para quienes tienen que pagar y la verdad que sin la presencia de ustedes no lo podríamos hacer y entiendo que es un poncho que muy pocos paisanos quieren ponerse esto de comprometerse y dar quórum y hacer uso de esta herramienta de la democracia, esta forma de participación de los ciudadanos que nuestras instituciones democráticas tienen, formar parte de una asamblea de mayores contribuyentes en la cual, como dijo bien el presidente, tienen voz para poder expresarse y por supuesto tienen el voto. Así que invalorable la presencia, el compromiso y, bueno, llamativo también que agradecemos que las pedidos de modificación que hicimos fueron atendidos sobre todo este último que estábamos refiriéndonos que se estaba refiriendo a la consejera Lavaqui y, bueno, casualmente, bueno, el quórum lo pudiéramos dar para poder sesionar ahora con la presencia de algunos productores agropecuarios que tuvimos que bajarse de la cosechadora de la sembradora y venir a dar quórum. Así que merecido que tienen esa igualación en las tasas, en el porcentaje de aumento de las tasas. Por lo demás, en la comisión de presupuesto, por supuesto que le dimos el tratamiento serio que necesitaba este pediente, igual que el de presupuesto, así que el agradecimiento a todos los concejales que participaron y a los funcionarios que se acercaron a brindar las explicaciones que pedíamos o los requerimientos que se hicieron. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. ¿Alguno más? Tiene la palabra la concejal Daniela Munzón. Gracias, señor presidente. Presidente, bueno, obviamente... Bueno, ha llegado y cómo se está. Se puede sentar el turismo. Bueno, gracias, señor presidente. Simplemente creo que esto ya lo hablamos... ya estoy perdida con los días del jueves pasado, cuando ya se trató la ordenanza fiscal impositiva, simplemente hacer una aclaración de lo que hace a la red vial y sobre todo a servicios urbanos. En el año 2019, ¿sí? Con el gobierno de Vicente Gatica, a lo que es servicios urbanos se les cobró el 25% y lo que es a la red vial el 33,5%. Es decir, que ya se les había cobrado una diferencia. No es la primera vez que esto surge. Pero a diferencia de eso, si uno era buen contribuyente, si se adhería a la boleta electrónica y pagaba por adelantado, había un 25% de descuento. Es decir, que si pagabas el ABL, como se conoce normalmente, adelantado, cero aumento. Si pagabas adelantado la red vial, era 8,5% el aumento. Bueno, ahora volvemos, simplemente voy a aclarar solo esta tasa. Esta tasa tiene pensado recaudar 730 millones de pesos. Vamos a ponerle 10% menos. 70 millones menos. Bueno. Lo que piensan gastar es 330 millones de pesos. Es decir, que les van a quedar sacando esos 70 millones de pesos 330 millones de pesos a favor. Es decir, que lo que se cobre en esta tasa no tiene nada que ver con los costos. Y cuando volvemos a decir el significado de una tasa, todos sabemos que la tasa es la contraprestación de un servicio. Yo estoy pagando un servicio. Y el servicio que yo estoy pagando vale 330 millones de pesos. Pero me van a cobrar seguramente 660 millones de pesos. Entonces, la pregunta es ¿dónde va a esa plata? Y después vemos en servicios urbanos, a diferencia de red vial, que los servicios urbanos son mucho más costosos de lo que piensan recaudar. entonces, por ahí después vemos las máquinas de la red vial en la ciudad, en el casco urbano, lo vemos en las localidades. Y yo tengo la ordenanza ¿sí? donde se conforma la red vial y en ningún lado dice que las máquinas de la red vial se pueden usar para arreglar las calles de Cragado, del casco urbano. Para eso están los servicios urbanos. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando votamos la tasa de red vial los estamos asaltando, ni más ni menos. Porque seguramente quien paga la red vial también paga servicios urbanos. Entonces, que quede claro eso. Y con respecto a la tasa de servicios asistenciales, la tasa de servicios asistenciales no puede ir a un fondo podríamos decir común. Tiene un uso específico que es ni más ni menos que se le da a través del Consejo Asesor de Salud. Que el Secretario de Hacienda es quien más insistió para que obviamente funcionara el Consejo Asesor de Salud. Así que la verdad que nosotros volvemos a insistir. Estos dos puntos nada más no voy a volver a hablar de las tasas de seguridad y higiene que también obviamente tienen recaudan mucho más que el costo. Obviamente que no brindan ningún servicio porque la tasa de seguridad y higiene también no brinda ningún servicio. Pero bueno, para ser breve ya que tenemos una hora de retraso y los mayores contribuyentes han venido corriendo la verdad que les agradezco porque si no no había quórum. La verdad que una desproligidad total. Así que bueno, les agradezco que hayan venido porque si no la verdad que esta sesión no se podía llevar a cabo. Así que bueno, reiteramos por supuesto que no vamos a acompañar esta ordenanza. Gracias, concejal. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la votación que es nominal en este caso. Adelante. Por secretaría legislativa se leerán los apellidos de los que vamos a votar. ¿Arianelo Daniel? Alonso Malina Aranjo Nicolás Bustos Ester Aprobado Carballo Martín Cópula Daniel Diano Mirta Díaz Cerval Fernández Jorge Fernández Jorge Fernández y Fernando Fusar y Fabio Celito María Giusio Fernando Gioves Andrea Gualtruz y Miguel Lava Quiria Lospice Guillermina Marini Germán Malfato Walter Molea Sergio Monzón Daniela Remolio Ricardo Rubio Alfredo Eduardo Rodrigo Mariano César Alejandro Tomasino Mauricio Tucci Verónica Vidal Tejece Luis Aprobado Vidal Tejece Luis Vidal Pilar Aprobado Chafaldaro Mauricio Bueno Realizada la votación Queda Aprobado el proyecto Por mayoría Necesitaríamos un concejal y un asambleísta para firmar el acta correspondiente Propongo a la concejal Esther Augusto para que sea firmante del acta Propongo al mayor contribuyente Martín Carvallo para que se escribe el acta Bueno, siendo las 16 y 20 horas damos por finalizada esta asamblea Reitero el compromiso y el agradecimiento de los asambleístas que nos acompañaron hoy a la tarde Muchas gracias Aplausos Gracias Aplausos 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 Gracias.